A prepararse los cerveceros porque ya se anunció la segunda edición de la International Beer Fest Panamá. Es el primer festival anual dedicado a la cerveza y maridaje en el país. Será más de 90 marcas y más de 30 variedades de cervezas, en su mayoría importadas, entre las que están Specialty Beers, orgánicas y artesanales. Este festival cervecero panameño está inspirado en los grandes festivales de cerveza y comida que se celebran a nivel internacional. Los asistentes tendrán la oportunidad no solamente de probar una gran variedad de cervezas, sino también de conocer un poco acerca del proceso de la elaboración de la cerveza, sus variedades y las comidas que pueden complementar esta bebida. Es un festival que compone cualquier cantidad de cervezas para los conocedores y para los que no conocen de cervezas y quieren empapar un poquito más, van a tener más de 50 marcas a nivel internacional. Es una feria sin precedentes. Este año vamos a tener dos áreas. Vamos a tener el área de maridaje separada del área de entretenimiento. Vamos a tener el Beer Garden mucho más grande. Quiero agradecer a los medios de comunicación porque este año hemos hecho una alianza con los medios muy especial, muy buena. Es por eso que además contará con una sala de conferencias donde se ofrecerán degustaciones y conferencias relacionadas con los temas de la cerveza. Además, habrá concursos y música en vivo. El International Beer Fest Panamá 2014 se llevará a cabo el viernes 21 y sábado 22 de febrero en el Centro de Convenciones Atlapa de la Ciudad de Panamá, en horarios de 6 de la tarde a 2 de la madrugada el viernes y de 5 de la tarde a 1 de la madrugada el sábado. No te lo pierdas.